Mi nombre es José Manzaneda, periodista vasco, coordinador de Cuba Información, Cartago Televisión, medio crítico argentino y Cuba Información, medio de la solidaridad con Cuba con sede central en el País Vasco, comenzaron su relación en 2010, cuando a finales de abril de aquel año, la Unión de Periodistas de Cuba decidió condecorar a representantes de ambos medios con su emblemática medalla o distinción Félix Elmuza. Así nos conocimos en La Habana, así les pudimos poner cara a ustedes, personas entrañables de las que sólo sabíamos que meses antes habían ascendido a la Concagua para colocar una pancarta reivindicativa por la libertad de los cinco cubanos presos en Estados Unidos en aquel momento, que finalmente recordemos años más tarde y gracias a tantísima solidaridad internacional recobraron su libertad. Hoy les transmito en nombre de las compañeras, de los compañeros de Cuba Información y estoy seguro que de todo el movimiento de solidaridad con Cuba, del que ustedes también forman parte, las felicitaciones por sus primeros diez años y por el trabajo incansable, profesional, lúcido y eficaz de Cartago Televisión. Un gran abrazo.